La Palma de la Palma La Palma de la Palma La Palma de la Palma de la Palma La Palma de la Palma de la Palma de la Palma La Palma de 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 la Palma y nos parece que los empresarios jóvenes son emprendedores que es importante resaltar y dar un apoyo para que tengan un empujón, cada uno en su rubro y en su emprendimiento. Más allá de los eventos recreativos que tenemos de la Dirección de Juventud, como es característico de esta época que es el verano, una vez que comencemos a reactivarnos con las clases, con las escuelas secundarias, con todos los institutos, con las universidades, vamos a arrancar de nuevo con los ciclos de charlas, las capacitaciones, y todo lo que caracteriza lo que es el apoyo al desarrollo de la juventud desde nuestra área. Por el municipio que soñamos, gestión Patricia Alizarraga, Gobernación Juan Manzur.